¿Cómo utilizar el chatbot de ACNUR? Hola, soy Andy, del equipo de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados en El Salvador. Estos son los pasos para solicitar información sobre acceso a servicios y derechos por medio de WhatsApp. Paso 1. Guarda el número más 503-2113-0281 como contacto en tu celular. Paso 2. Abre la aplicación de WhatsApp y envía Hola a nuestro número cuando lo hayas guardado. Paso 3. Si estás de acuerdo en recibir información y chatear con personal de ACNUR, manda un mensaje con la palabra Sí. Paso 4. Revisa las opciones de la lista. Envía un mensaje con el número correspondiente al tema que más se apegue a la información que estás buscando. Por ejemplo, si quieres saber qué hace ACNUR en El Salvador, envía un mensaje con el número 1. Si en algún momento quieres dejar de recibir mensajes de este número, envía la palabra Dejar. Para no recibir más mensajes y borrar tus datos de nuestro sistema, envía la palabra Borrar. Recuerda que todos nuestros servicios son gratuitos. Toda la información que compartas con nosotros será manejada de manera confidencial. ACNUR está a tu lado. Si necesitas apoyo y nuevas oportunidades, contáctanos. Llama a la línea de atención de ACNUR 800-7096 o envía un mensaje a nuestro WhatsApp a tu lado en línea. Más 503-2113-0281. No importa de dónde vengas, hay para dónde vayas. Tus derechos te acompañan, hogares donde estés. ACNUR está a tu lado.